Tenemos un rectángulo de 300 por 200 milímetros. Necesitamos nuestros magnetos. Voy a dibujar uno por aquí y el otro por este lado. Los tengo que seleccionar. Primer magneto, segundo magneto. Y note que automáticamente empezamos a ver una serie de objetos. Primero, ¿cuántos en la X necesito? Vamos a decirle que unos 30. ¿Y cuántos en la Y? Y note que automáticamente los magnetos están haciendo su efecto. Yo puedo reducir el tamaño. Puedo invertir el tamaño. Estos son los mayores y estos son los menores. ¿Sí? Dependiendo de mi magneto. Y si yo muevo el magneto, automáticamente se van a cambiar. Volvámoslo a poner. Mayor en el centro. Menor en las partes de afuera. Noten que yo puedo cambiar los bordes. Puedo tener tres bordes. Cuatro, cinco, seis. Este es un polígono al cual le podemos cambiar el número de bordes. Al mismo tiempo, puedo rotarlos un poquito. Por ejemplo, vamos a decirle que los rote todos. Lo voy a poner para que se vea mucho mejor en cuatro. Y note que todos los puedo rotar al mismo tiempo. ¿Sí? Y lo mismo, lo mismo le puedo decir si quiero rotarlos uno por uno. Digamos que empiece en cero y termine, digamos, en noventa. Y ya tengo un efecto muy interesante. ¿Sí? Vamos a lo más grande. Perfecto. Si este me gusta, lo puedo bake. Escojo la capa. Grupo. OK. Y ya debo de tener mi primer patrón listo para impresión. Espero que les haya gustado.